Muy buenas noches, muchas gracias por regalarnos de nueva cuenta tu atención y por supuesto un poco de tiempo para antes de dormir un poquito de sexo con Roberta porque bueno, sabemos que la sexualidad es un campo que está presente en todos los aspectos de nuestra vida y poco a poco en estas citas que tenemos todas las noches en Sexo con Roberta, tenemos la mejor intención de poder llevar a ti información para aprender, para crecer, pero sobre todo para quitarnos esas ideas que mucho nos obstaculizan la vivencia del placer y de la naturalidad en la sexualidad. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir contigo una cita más, un espacio donde lo que queremos es aprender, poder compartir ideas y claro que no solamente a través de esta cita que tenemos, sino por supuesto, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta porque nos encanta escucharte a través de estar leyendo tus mensajes, tus preguntas. Todo esto nos lleva a tener el conocimiento de qué información poder compartir contigo. Para mí, las preguntas donde nos hacen presentes todas esas dudas, claro que siempre nos llevan a poder tener un tema del cual conversar contigo y que por supuesto siempre estamos a la expectativa de tus comentarios y claro que nos compartas información. Muchas gracias para todas aquellas personas que nos comparten información que de repente ven por ahí navegando en internet y que claro que forma parte también de Sexo con Roberta. Hoy quiero platicar contigo precisamente en base a múltiples preguntas que es frecuente que nos hagan. Cuando va pasando el tiempo dentro de la relación de pareja, pareciera que la costumbre muchas veces toma un lugar muy grande dentro de la relación y eso poco nos deja oportunidad para poder crear, para poder enriquecer y para poder mantener toda esta energía, esta creatividad, este deseo, esta gana de estar juntos que muchos se encuentran al principio de la relación de pareja. Y a veces cuando no encontramos eso es frecuente que empiecen otro tipo de relaciones de pareja, alguna otra relación extramarital o muchas veces llega el divorcio, cuando entre las personas puede haber muchas cosas que como pareja pueden todavía mantenerlos unidos, pero que quizá sea esta oportunidad de volverse a sentar, a conversar, de abrir todas estas oportunidades lo que ha hecho falta. Hoy queremos platicar acerca de todas estas otras parejas que, aunque pareciera que no es tan frecuente, las estadísticas dicen que cerca del 20% de las parejas en Estados Unidos practican estilos de relaciones no convencionales. Y a esto nos queremos referir a personas que estando en una relación de pareja, ya sea con la unión civil o no, pero que son una relación de pareja, optan por rediseñar, reconocer otras formas también de vincularse afectiva y eróticamente con otras personas y con esto enriquecer su vida matrimonial. Pareciera increíble que las estadísticas también nos dicen que muchas de estas parejas, más del 92% de las parejas que deciden iniciar un estilo de vida swingers reportan que son más felices en su matrimonio y que esto les ha llevado a enriquecer la confianza y la comunicación. Mucho pensamos que los swingers, los poliamorosos y las relaciones de parejas abiertas tienen que ver con situaciones que quizá pueden escapar a nuestra razón. Hoy queremos dedicar el programa para platicar acerca de estos estilos de relación de pareja no convencionales, sin embargo, que mucho pueden enriquecer y favorecer la vivencia del erotismo y de la relación de pareja. Y para eso me complace y como siempre, para mí es un gran placer tenerla principalmente en mi vida y también aquí en el escenario y es a la doctora Guadalupe Guzmán, quien tiene múltiples experiencias y bueno, la verdad es que es una experta en el tema de relación de pareja y también de familia y entonces con ella hoy vamos a platicar acerca de estos otros tipos de relación. Por supuesto, también tiene formación en sexología y es mi persona favorita en la vida. Muchísimas gracias, tía, por estar aquí de nueva cuenta y bueno, hoy muchas gracias por estar aquí ya que estamos de vacaciones y tengo que robarte de la universidad, quien también es coordinadora de la carrera de psicología de la universidad, también es mi jefa y entonces siempre tengo que aprovechar las vacaciones para poder, bueno, robar un poquito aquí. Tía, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo. Y bueno, hoy platicando acerca de estas ideas, de repente estarás de acuerdo que cuando las personas escuchan swinger o poliamor, lo primero que viene a su mente es no, eso es como de degenerados, eso es como de enfermos, es como la cuestión más extrema de la relación de pareja, sin embargo, no es así. Es cierto y más que todo es que lo relacionan con estas formas diferentes, pero como si fuera solo explorar en caminos prohibidos y al verlo como prohibido, entonces es malo, pero al mismo tiempo la mayoría de estas personas que juzgan este tipo de relaciones de otras parejas ignoran que son relaciones formales también. Como bien decías, es una pareja que decide incursionar en una forma diferente su relación sexual. Tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el erotismo, pero también tiene que ver con el amor. Es importante que las personas sepan qué tipo de contratos se establecen en este tipo de relaciones. Y que bueno, de alguna manera hablamos de la práctica erótica y no es por fomentar o no estamos refiriéndonos a que haya una división entre el cuerpo y el corazón de las personas, sin embargo, si hay una capacidad para poder reconocer cómo expandir estos límites del cuerpo, poder sumar a otras personas dentro de esta experiencia, pero reconocer la importancia y el compromiso que hay con la relación de pareja primaria. Porque contrario a lo que se piensa en las parejas swingers, son las parejas que son más fieles y honestas entre ellas mismas. En realidad, todas ellas son fieles y honestas porque parte del contrato implica esto como toda pareja. Si tú no hablas de cuál va a ser la forma de relacionarte en todo, entonces se está siendo deshonesto. Estas parejas incursionan con el deseo que ellos tengan tal vez de reavivar su relación, tal vez de expandir esta forma de placer erótico. Lo que sea que los lleve a ello implica un contrato específico en el cual la fidelidad es lo primero. Entonces pudiéramos decir, pero cuál fidelidad si se están acostando con otros. Es que esa es la forma de contrato que definieron. O cuál fidelidad si se enamoran de otras personas. Es que no es precisamente enamorarse, sino tener la capacidad de desarrollar otro sentimiento que también tiene que ver con el amor y con el coito, pero al mismo tiempo tener claro que la persona con la que están es su pareja. Y las otras personas son parte de la relación de esa área que ellos decidieron expandir. Pero la convivencia, la vida diaria, la intimidad, las cosas que comparten juntos, eso es solo con la pareja. Y eso es importante aclararlo. Y es que mucho de lo que las personas que practican este estilo de vida refieren es la parte donde la complicidad y la comunicación se enriquece en muchos sentidos. O sea, es como esta parte donde tú y yo juntos en esta relación que tenemos también podemos ser cómplices y podemos buscar esta otra forma de divertirnos en respeto y siendo honestos. O sea, más que hacerlo a espaldas de la otra persona es juntos reconociendo la necesidad de pudiera hacer muchas cosas, ¿no? Incluso de tener otros cuerpos, de tener incluso el gusto, porque aquí también podríamos hablar de diferentes cosas que no necesariamente implica el coito con alguien más. O sea, a veces el estilo de vida swingers es solamente el toqueteo, ¿no? O el incluso estar tú y yo como pareja juntos frente a los ojos de los demás. Pero es ampliar estos horizontes donde en la complicidad nos reencontramos y nos divertimos. Mencionaste algo muy importante. En este tipo de forma de relacionarse, que es la de swinger o conocida también como intercambio de parejas, no siempre hay intercambio, no siempre hay coito. Puede ser que se relacionen, obviamente se citan en alguna parte estas parejas que son parte de este movimiento y a veces es simplemente el frirtear y que la persona se siente más estimulada para estar luego con su pareja, pudiendo ver desde afuera cómo es eróticamente su pareja, cómo otras personas también la admiran, sean hombres o mujeres. Y en estas formas de contrato se especifica muy bien hasta dónde va a llegar cada pareja en el intercambio y si lo va a haber o no. Porque a veces es solo un intercambio de esta parte de preámbulo y no necesariamente llegan al coito. De hecho, parecería que estas parejas se reúnen en algo así como un hotel en donde hubiera muchos cuartos para que cada quien se vaya al suyo. No, nada de eso. Generalmente son casas en donde hay un cuarto de huéspedes o un cuarto designado para si alguien terminara en una relación coital, pero no necesariamente va a terminar así. Simplemente conocen a otras personas, frirtean con ellas y pudieran intercambiarse, pero tienen sus reglas. Y una de ellas y que mucha gente ignora es que con estas personas nunca se relacionan por fuera. Ni es que me voy a tomar el cafecito, ni vamos a platicar de la experiencia. O sea, no hay ningún contacto íntimo ni nada que íntimo de esta parte cercana de conocernos. Obviamente conocen sus nombres porque no es anónimo, son grupos que pertenecen, digamos, a esa hermandad, pero no se ven por fuera. No hablan de cuál es su trabajo, qué hacen, si tienen hijos, si no tienen, porque no tienen nada que ver con ello. Esa es una de las características más importantes de este contrato. Mucha gente lo ignora. Entonces, al aventurarse a un intercambio, pudieran salir lesionadas emocionalmente e incluso terminar en el divorcio porque no están respetando el contrato por la ignorancia. Y que justo esto es alguna de las cosas que es importante platicar y tener muy claro y definir exactos límites de estas nuevas y diferentes formas alternativas de relacionarse. Regresamos con más de ello después de una breve pausa comercial. Ya volvemos. Y ya regresamos después de esta pausa comercial y te platicábamos un poquito acerca de cuál es como una parte de la filosofía y de las ideas que hay detrás de las personas que tienen el estilo de vida swinger. Sin embargo, pareciera que los swingers están un poco más apegados a los encuentros eróticos que son ocasionales, que son en un sitio, que son bajo cierta estructura que permite que solamente sea en el lugar y que esto no escape o no se incluya dentro de la vida cotidiana. Sin embargo, otro estilo de vida también se llama poliamor y en este sí es importante la vinculación afectiva con la otra pareja. Y una parte importante es que muchas veces ni siquiera esto trasciende a lo erótico, pero sí forma parte de sostener múltiples relaciones en las cuales coinciden. Bien, digamos que para estas parejas tienen su relación de pareja formal, están contentas con ello. No, no hay que es que voy a buscar porque no me siento bien, sino simplemente esta persona, estas dos personas, por lo que sea, tienen esta capacidad de vincularse afectivamente más íntimamente con otras, pero también debe ser hablado y estar ambos en ese compromiso. Tal vez estas personas encuentran mayor riqueza en su vida pudiendo expresar lo que sienten y que nace con otra persona, pero no es más que esa parte. Si estas personas se ponen a reflexionar, por eso es importante saber bien de este tipo de relaciones, no quieren cambiar a su pareja. No es que a su pareja le falte y entonces como si fuera un rompecabezas, a esta pieza de esta persona me gusta y me hace falta, entonces completa mi relación y así puedo seguir con esta y me da esta a otro. No, esto tiene que ver solo con la persona, con lo que ella siente y lo que ella necesita. Y de esta manera encuentra este tipo de relaciones que siempre las debe de hablar con su pareja. Generalmente ambos comparten esta forma de relacionarse. Hay casos en los que solo uno, pero acepta. Es importante que el que acepta y dijera, pues si para ti está bien, yo no necesito, no sea solo por miedo a que la otra persona se vaya, porque eso ya está generando problema. Y ahí sí que vayan a terapia. Y efectivamente en el poliamor, explicándolo como de una forma quizá un poco más común y usual, los invitamos a ver dentro de nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, este programa que tenemos con Juan Luis Álvarez Gallú, uno de los principales impulsores de este estilo de vida en México, donde básicamente la historia va así. Es una relación primaria que puede ser de matrimonio, de cohabitación, de noviazgo. Y esta relación primaria concede la oportunidad a los dos miembros de la pareja a seguir teniendo novios o novias, según sea la orientación o la elección. Y esto precisamente puede vivirse activamente como diciendo, bueno, yo quiero tener tres, cuatro novias o dos novios y una novia, porque lo puedo hacer, porque me gusta, porque son personas que me atraen. O decir, bueno, yo decido no hacerlo. Pero un punto súper importante es el siguiente. Todas las personas que forman parte de esta red amorosa, por así llamarlo, para estar dentro de la moda, tienen el conocimiento de que es una plurirelación, cosa que me parece importante bien recalcar. En las parejas swingers es solamente en un momento, en un lugar, en la relación poliamorosa es en todos los momentos, en todos los espacios y en el conocimiento de todos. Porque creo que hay personas que son la mayoría que generan una confusión dentro de este estilo de vida y entonces yo les llamo que no son poliamorosos, yo pienso que son policabrones, ¿no? O polica, otras cosas, ¿no? Y que entonces aprovechan esta idea o esta filosofía para tener múltiples relaciones sin que su pareja se entere. Esa es la parte más importante aclarar. Por eso el público debe conocer qué son estos movimientos, porque son movimientos estructurados de personas que tienen esta necesidad y hay un contrato. Y quien nada más se aventure porque lo escuchó, a lo mejor solo está aprovechando que quiere ser infiel y no quiere perder lo que tiene en su relación de pareja, a veces hasta desde el punto de vista solo económico. Y en realidad está siendo infiel y no está siendo honesto. Y hablamos que una de las características más importantes en este tipo de relaciones es la honestidad. Igual que el otro tipo más frecuente en estas formas no convencionales que es la relación abierta. También es algo que se habla con la pareja. Ambos coinciden, ya sea que quieran explorar y después se vale decir, no, no es de esta forma como queremos expandir nuestros horizontes de erotismo. O sí, pero tiene sus reglas y hay que seguirlas. Es muy importante. Y fíjate que esto es donde nosotros pensamos como abierto una situación sin límites, en total, entrecomillándolo, en total libertad. Pero creo que es importante recalcar que justo es una situación donde hay límites mucho más claros. Estas normas y estas reglas que establecemos los dos como pareja, de decir, bueno, vamos a ser una pareja abierta porque reconozco tu necesidad o tu posibilidad y la mía. Y entonces a lo mejor hacer acuerdos bien específicos que pueden ser, bueno, tú viajas mucho por tu trabajo, entonces yo sé que mientras no estés en la ciudad tú puedes hacer lo que tú quieras sin que yo me entere, ¿no? Y también, bueno, voy a hacer lo necesario de no estarte marcando después de las ocho de la noche, ¿no? Pero tú vas a ser lo prudente por hacerlo únicamente cuando seas fuera de la ciudad o, no sé, a veces las reglas son como no vuelvas a repetir con una persona, no te enamores, no intercambies teléfonos. O sea, cada pareja va creando las reglas que les permiten tener seguridad y confianza, porque justo es esto lo que los mantiene unidos. Y otra parte importante, además de marcar muy bien, es que las personas con las que se relacionen fuera de su relación primaria deben de saber también y medir si están listas para incursionar en este tipo de relaciones no convencionales, porque es muy importante no lastimar y no crear expectativas de que, ah, como me gustó, a lo mejor entonces con el tiempo se enamora de mí y deja a su pareja. Entonces ya no estamos siendo honestos de las dos partes. Hay que ser responsables de qué forma elegimos de relacionarnos y no ilusionar a quien pudiera tener expectativas de que si acepta lo que le estamos proponiendo, aún habiéndoselo explicado bien claro y creyendo que fuimos muy honestos, o sabiendo que lo fuimos, sí explorar para la otra persona cómo es, si realmente está informada, si está dispuesta también ella a expandir estos horizontes y que no va a haber más allá de ello. Y creo que esa es la parte difícil y la verdad es que esto lo digo en función de que últimamente, cómo me doy cuenta que existe, lo he visto más en las mujeres, como esta parte de tener la esperanza de que después tal, ¿no? O sea, es que a lo mejor después se enamora de mí y a lo mejor la deja total nada más es la novia y es como tener bien claro que este tipo de relaciones y de contratos no son porque haya una carencia, no es porque esté una situación así como débil y creo que también sería una buena recomendación, ¿no? Si tú estás accediendo o están incluyendo este estilo o cualquiera de estos estilos de vida para salvar el matrimonio, creo que eso pudiera ser un peligro. Ahí hay que acudir a terapia. Es nosotros como pareja estamos bien, sin embargo, escuchamos por ejemplo de este tipo de relaciones. Entonces investigamos qué es, cómo y decimos, oye, a lo mejor eso nos hace bien. Nosotros tenemos una rutina, de repente sí notamos que nos hace falta algo más y tal vez sea esto, pero juntos, porque ambos lo deciden, porque están bien y solamente quieren ampliar lo que se llama extended love, ¿no? Esta parte de ir más allá del amor, pero nosotros. No es porque estemos mal. Si estamos mal, hay que ir a terapia. Sí, porque creo que es importante recalcar, justo esto implica o requiere una relación de pareja muy sólida, o sea, porque estamos hablando de cuestiones de confianza, de respeto, ¿no? Que cuando no existe esto, por supuesto que los celos son una bomba. Entonces, aunque tanto las personas swingers como las personas poliamorosas hablan de que uno de los principales retos tiene que ver con el manejo de los celos, no es un tema tan fuerte como podríamos llegar a pensar. Solamente el 6% de la población promedio dicen que han tenido graves problemas en ese sentido, ¿no? Creo que es importante tener claro que entonces es un accesorio a una relación de pareja muy, muy consolidada y no una parte donde queremos que esto sea lo que nos mantenga como pareja. Entonces, accedo a eso para que no se vaya o para compensar que yo ya no puedo darle esto, entonces que alguien más se lo dé. Y creo que la parte más importante para informar al público es que este tipo de personas siguen dentro de una relación íntima. Por lo tanto, no son personas que lo van platicando por ahí. Ah, yo soy swinger, yo soy poliamoroso. O sea, es su intimidad, es parte de su relación de pareja y al igual que todas las relaciones de pareja, esto lo podríamos platicar con amigos íntimos, con personas muy cercanas y de confianza a nosotros. Si ustedes escuchan que alguien que apenas conocen o que no está en un ambiente realmente íntimo les empieza a decir, probablemente sea alguien que está abusando de estos movimientos y solo quiere aprovecharse de la otra persona. Porque no es lógico que andemos contando nuestras intimidades en cualquier parte, con cualquier persona que acabamos de conocer. Y en ese sentido, ese es uno de los otros principales temas de conflicto en las relaciones swingers y el otro es cómo decírselo a los hijos. Aunque la mayoría coinciden en que tendrán que llegar a una cierta edad en la que lo puedan entender, quizá también es importante preguntarte antes de tomar todas estas decisiones, cómo y de qué forma lo vas a afrontar con tus hijos, porque tarde que temprano puede hacer algo que se lleguen a enterar. Todas estas son oportunidades de reflexión, de enriquecer tu relación de pareja y nuestra sugerencia siempre será. Si lo estás considerando, acércate con algún terapeuta de pareja o con algún terapeuta sexual que pueda orientarte respecto a cómo hacerlo en la mejor forma de enriquecer tu relación de pareja. Regresamos con más. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.